La Comisión Bicameral es inédita y no va a ser una comisión más, no lo ha sido ninguna, pero esta particularmente sí va a generar comisiones para revisar, analizar y aprobar todos los planes de la Fuerza Armada Permanente que presta labores de seguridad pública temporal en el país. De hecho ayer comenzó su trabajo, tenemos un plazo para tener el reglamento y tenemos un plazo para enviar los requerimientos que necesitamos para que se nos envíe el informe con datos cuantificables y con datos comprobables sobre la tarea de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Y puede esta comisión y las cámaras expresar comentarios, proponer modificaciones a los planes que nos presenten. Citar a comparecer a los integrantes del Gabinete de Seguridad. Sí se va a ejercer a plenitud la facultad o las facultades que esta comisión bicameral tiene.